Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, mira, y la hemos pasado de show aquí desde Aquamarina Beach Club en Rincón. Oye, tuvimos un programa espectacular, pero la pasamos súper chévere, piscina, café, su refrigerio, el sitio está bien bonito, ¿verdad que sí? Eso es así. De verdad que sí, y el rooftop, que no se los olvide, que estaba súper lindo. Espectacular, hubo de todo un poco y vimos aquí el lugar está espectacular que tienen que venir y recuerden. Yo sé que te gustó a ti, yo sé el área que te gustó a ti, te gustó aquí el área de las fotos, el de Coffee Shop. Chancho, ¿sabes? Yo saqué un montón, me saqué un montón de fotos para mis redes sociales. Y hablando de redes sociales, no te pierdas las redes sociales de aquí, de tu programa Favorito Explosión TV, ya sea en TikTok, en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. No dejes de escucharnos por WPRA 990 a las 5 de la tarde, todos los miércoles, salud al natural. Y esto es gracias a Natucentro, Natucentro Salud, salud en Natucentro, los muchachos de Junior Master Cup en Olmiguero y Stream Credit Solution. Mira, si tienes el crédito malo, Stream Credit Solution. Oye, y hay una actividad que usted apunte en su Booker List, porque viene una actividad que es en Natucentro San Germán. Eso es así. Estamos hablando de una feria de salud, una universidad. Un aniversario, inauguración, feria de salud. ¿Cuándo es? Viernes 27 de septiembre, desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana, usted va a participar con nosotros. Vamos a estar grabando para televisión y vamos a estar transmitiendo en vivo a través de WPRA 990 el programa completo. Eso es así. También queremos agradecer a Carmen, aquí en Aquamarina Beach Club, quien gustosamente ha estado en el día de hoy con nosotros y nos facilitó este lugar de hermoso para llevárselo a ustedes. Oye, y pendiente que tendremos a Carmen nuevamente en otra próxima edición, porque nos va a presentar unos cuadros, porque tú sabes que ella pisa. Sí, y hacer varias cositas. No diga más nada, no diga más. Solo esté pendiente. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de... Explosión TV.